Brownie Oh shit Brownie 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 Oh shit Si la verdad que hay un pepino ahi y hay otro Yo voy a coger un par de ellos Hay pepinos Que no chico Que no chico Brownie Hoy es un día en el que todo sale mal Todo sale mal Oh Hoy es un día en el que todo sale mal Todo sale mal Mal Hoy es un día en el que todo sale mal Todo sale mal Mamá Hoy es un día en el que todo sale mal Todo sale mal Brownie Hoy es un día en el que todo sale mal Todo sale mal Mamá Hoy es un día en el que todo sale mal Todo sale mal Oh, soy clásico muy viejo, bro-ro Yo estoy chido, aunque ya no fume porro Tengo todos los chisos, todos los justos al loro Bro, mo, mo, está dentro del coro Amor al barrio, a rafosino, a todos Si no crees en nada, es que eres muy bobo Tengo un fajo gordo pa' gastarlo en bromo Pa' mandar la mama y pa' comprarme oro Pa' comprarme black, balenciaga, negro Pa' comprarme white, balenciaga, negro Tú esperas, porque el tiempo te espera Yo me he pasado toda la vida ahí fuera, negro, negro Yo me he pasado toda la vida ahí fuera, yo me he pasado Yo me he pasado toda la vida ahí fuera, yo me he pasado Y así soy todo en nada Si bien tienes la mano, no me enendas Yo soy restaurante Yo soy restaurante y recibo lo que tú me das Yo soy receptor y recibo lo que tú me das Yo te voy a buscar allá donde te des y pa' volver al mapa Yo te voy a buscar allá donde te des Yo soy receptor y recibo lo que tú me das Snowbee, baby boy Pequeño chico, todo en el slow bro Y este slow bro, Sneezer Yo soy receptor y recibo lo que tú me das Pequeño chico Empecé a hacerlo porque no sabía qué hacer Y un día me lié y no puedo volver Quiero saber si eres dulce y queremos beber El SK no puedo tirar si no está él Tú eres más bonito que la vida que me ha tocado Eres lo más bello que he tenido nunca al lado Yo soy receptor y recibo todo lo que tú me das Brown, Red, Chica Brown, Moe Te mético, Chica Brown, Moe Empecé a hacerlo, no sabía qué hacer Y un día me lié y ya no puedo volver Brown Money Brownarlo Slow b, slow b, slow Brahmany